Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre, mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despertar con la serenidad mía Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que enterarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor a casa está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, con paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Siempre serás la vida que me echa en el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre la alegrada como el horizonte Gritando en el silencio de un hombre a mis labios Solo quedaré con el vivir ese engaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que enterarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor a casa está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, con paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Cerca de tu piel, cerca de tu boca Y sin poder besarte ¿Qué has hecho con mi vida? Que no dejo de pensarte Cerca de tu piel, cerca de tu boca Y sin poder besarte Tan cerca de tu piel, tan cerca y sin poder mujer Cerca de tu piel, cerca de tu boca Y sin poder besarte Ardiendo de sentirte, mimarte, besarte y abrazarte Sabes que te quiero y sin ti Me muero y yo aquí Y sin poder besarte Te necesito chiquitita solo a ti Y sin poder besarte Esta ciencia me mata Mi corazón no arrebata Y sin poder besarte Es que tú lo sabes Que sin tu amor me muero Sin tu amor me cese Y sin poder besarte Darme esa felicidad de estar contigo Solo contigo Y sin poder besarte Por amarte niña mía Y sin poder Dice mambo Por amarte así Por amarte niña mía Yo no vivo sin ti Daría toda la vida Por amarte así Es que te quiero mujer Yo no vivo sin ti Y llenarte de placer Por amarte así Tu mirada me fascina Yo no vivo sin ti Ese cuerpo es cultural Por amarte así Eres noche y día Yo no vivo sin ti Es mi debilidad